¡Buenos a todos! Miércoles, miércoles de... De... De circuito. Porque a partir de ahora, hemos decidido que todos los miércoles nos vamos a quedar a comer aquí en el taller todos, para ir preparándonos nuestras motos. Así que, si quieres verlo, yo soy el Irma, y esto es... ViviMotosCorsair. Bueno, pues... Estamos preparando cosas, estamos cada uno a su bola. Mirad, tenemos aquí a Félix, a Félix con Daniel Ricciardo, que... ¿Has visto que es Daniel Ricciardo? Joder, es un mamote ya. Que, eh... Félix, de su moto de circuito, primero, primero, la va a... Le quiere pasar la ITV para tener la moto, para cuando salga del circuito poder tenerla funcional. Entonces, se está preparando un motor de serie. De serie, de chasis. Un motor de serie, para luego montar ya en otro cárter... En otro cárter que está puesto en el chasis. Que está puesto en el chasis, montar otro pepino. Pero, de momento, se está preparando este motorcito. ¿Estas llantas que pone el líder? No, está medio... El líder. ¿Esa llanta que pone el líder? Ya lo he quitado. Si pone el líder, ¿no son de una... de la moto del traste que era mía? Sí. Sí, que claro, como tiene las originales, pero estas también eran mías, ¿eh? Tú, ¿a quién has pedido permiso para robarlas? Bueno. Bueno, Monchito no tiene moto de circuito, pero... Está intentando... Está bueno, pues ya que estamos todos aquí, pues él está también aprovechando para... Se va a ajustar un poquito... Lo cuento yo, lo cuento yo. Primero, para dejarla ahí... Bonita. Que tú ya no eres prota en nuestros vídeos. Vale, pero para... Mira, de hecho, voy a prota a ser él. Como llevo desde que me la regalaste y la moto, con esto rajado, le he dicho a Samu, esto lo quiero tapizar, y me ha dicho que él, más o menos, apaña, así que... Voy a probar a tapizarlo, él me ha dicho. Es verdad. A mí también me voy a tapizar mi sillón. Bueno, y luego que os pinten las uñas también. Claro. Puto madre. Ah, y voy a pintar esto de negro. Bueno, vas a tunearte la tapa, pero tienes un ruidito ahí en el embrague, así que lo vas a abrir y vamos a ver ahí de muelles y tal, que es lo que... Bueno, él está con esto. Y... Y... El pipi... El... ¿Qué? Ya estás con el... ¡Hola, amigo! Con todo lo que tenemos para hacer y has empezado directamente por aquí, ¿no? Tenías unas ganas de meterle mano. Bueno. Media, media mano. ¿Qué vamos a hacer exactamente? Cuéntanos. Pues de momento vamos a marcar... Eh, vosotros, los costureros. Un poquito de silencio, por favor. Por favor, DJs y cantantes. Eh, un poquito de... Venga, cuéntame. Eh, voy a meter los... Feli, vosotros sois DJ y cantante y yo soy Gogo. A ver. ¿Cuándo la hacemos? Hay que grabar aquí. Bueno, tenemos el cárter RC One. Sí. El hubbock. Vamos a montarle los esparraguitos. Vamos a montarlas juntas y vamos a marcarlo. Vamos a marcar el cárter porque está claro que el hubbock es más grande que el de esta rosa. Entonces tendrá que el vivi, porque lo iba a hacer yo, pero no me deja. Porque se piensa que solo sabe montar un motor y entonces no deja a nadie montar motores. No tenéis ni idea de tocar una. Entonces va a marcar que es donde tiene que abrirle más, que mira que ya esto está abierto, pero bueno, lo quiere abrir más para... Y quitar la rebaba de Malossi. La rebaba que le dejo malo si no la quiere, no la quiere tener ahí. Entonces vamos a meterlo. Tenemos aquí, fíjate cómo viene un cilindro de estos. Viene con dos mil millones de juntas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis juntas. Cada una de un grosor diferente para que tú lo dejes a más o menos como a ti te dé la gana. Os voy a dejar aquí, que tengo un gran dilema, que yo sé que estos todos gustan. Como ya lo comenté, mirad la admisión de juguete que trae. Esto no te ha gustado. Y la que tenemos con el cárter. Ahora, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Esta es la junta del cárter. O sea, esta es la admisión del cárter. Esa es la que trae el jabón. Y el baby no sabe qué hacer, si la va a abrir entera. Claro, eso no lo puedo abrir. Eso no me... Eso no... ¿La vas a toquetear o qué vas a hacer? No lo sé. Tengo que estudiar. Pregunta que te va a hacer la gente. ¿Le pones fija tornillos a los espárragos? De momento, no. ¿Luego? A mí me dijo el David de AMP... Yo no suelo poner... El David de AMP rectificados que rectifican con escoprite. ¿Ese? ¿El Mr. Escoprite? Sí, me dijo que hay que ser burro que hay que ser burro para ponerle fija tornillos a los espárragos. Sí, eso es muy raro que se afloque. Me dijo que los que le ponen estos son unos burros. ¿Sabes lo que pasa? Que si luego lo pasas de roza, por lo que sea... ¿Sí? Como se ve... No, lo pasas de roja. Como se ve gracias a mi experimento, ¿eh? Sí, luego... El robartito a las herramientas que tiene... El... El... El gorro en la punta. Mira, mira, Félix. Mira, Félix. Con el otro... Con el otro... Con el otro... Mira si está en el cuartito. Bueno, que veáis que Félix le ha montado una tija que no la tenía. Le ha saneado el chasis completo. Y el cableado también se ha saneado. El cableado, todo se ha saneado. Pero bueno, el cableado para el circuito no sirve porque solamente es el rotor. Pero todo el chasis lijado y pintado entero para dejarlo flamante. Y a partir de aquí empezar a... Y en ese cárter es donde Félix va a montar el circuito. Pero ahora que vas a cambiar ese motor con el otro para empezar a montar para ITV. Vale. Manines. Vamos aquí. Que no vaya a ser un truco de Manines que aquí me ha venido... ¿Veis? Está bien me había dicho ¿Para qué cojones están montando ahí unas trócolas? Vale, esto cuando son esparragón muy largo o los quieres apretar bien. Mira, pones tuerca con contratuerca, las abritas todas. Y luego... ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? Esto vale para apretar espárragos y así no coges con los alicates aquí lo revientas y tiras a preta. Y marcas el... Vale. Por tanto, los espárragos como el cárter. Claro, Manine. Ahora vamos a quitar estas trócolas. ¿Te vas a dar un último apriete o no lo vas a tocar ya? No. Porque en principio voy a marcar. Luego ya... ¿Los volverás a quitar? Claro, porque muchas veces para tocar con la dremel me molesta. Vale. Entonces, muchas veces que están buscando ahí un ángulo que no puedes... te molesta para jugar y los tienes que quitar. Entonces, claro, con la dremel es un poquito por culo de esos espárragos. Aunque estos son cortos, pero... aunque estos son cortos, pero molestos. Pero si yo es que te cojas una silla, entonces te queda ahí... Sí. Dale una silla aquí al enano este. La negra, la negra. Y luego un mecánico vestido de blanco y todo guapo. ¿Qué te parece? Claro, es que tocar un jabón también toco yo de blanco. O de tu madre. Que me lo he comprado yo y no me ha dejado tocarlo. Estoy viendo en el hospital. Todavía no me he cambiado. ¿Te andas un bote para llenarlo de esperma? Me andas un bote y eso lo voy a rebosar. ¿Te has dicho que era pequeño? Le he dicho... ¿No tienes que dos litros? Y me han dicho... No... ¿Por qué me vas a abrir el cartel y ojo lo voy a...? Antes de abrirlo, venga, vamos a entrar aquí. Joder, qué hostia le da. Pobre cartel. Bueno. De entrada te sobra cartel por todos los lados. Pero bien. Sobra cartel, pero bien chiste. Te vas a tener que comer con la de límela de Dios para meter el puto jaboca ahí. Normal que sea tan potente. Si un testa rosa... Perdón, qué hostia le da la cámara. Si un testa rosa llega aquí y este tiene todavía todo este... Y aquí todo este... No lo agujerearás, ¿no? No debería. No debería manil. Y si agujereamos, se tiene que agujerear pues se agujerea. Sí, sí. Yo esta moto la quiero en extremo. Y luego se rellenará porque yo no voy a correr carreras ni mierda. Hay muchas veces que pasa que la gente es muy bestia tocando, retocando tal y muchas veces agujereas un cárter porque por aquí si te das cuenta tiene menos chicha. Entonces luego mucha peña todo esto lo rellena de soldadura. Vale, por ejemplo en los Minarelli como el de Félix aquí en un Minarelli como el de Félix normal y corriente esto tiene forma así por aquí haces la forma así más redondita más pequeña. Entonces mucha gente se trae esta curva muy hacia el borde porque a lo mejor el cilindro es muy grande entonces claro no te queda molla para que aquí apoye la apoye la junta y el cilindro entonces rellenan por aquí con soldadura luego lo fresan y entonces lo dejan plano y tiene más superficie de apoyo para... aquí en este caso me gusta porque lo dices como si supieses claro como que no es la gente la gente está diciendo joder como entiende pero se lo cree y todo como que no ha hecho será por cárceles venga que me pongo aquí al lado contigo y cárceles agujeraos se supone que te tienes que comer si lo que pasa me has dado una mierda de rotulador que esto es una esto es una basura de rotulador te doy otro ¿qué quieres? te pides 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 mata una basura de rotulador pero bueno para marcarlo quita 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 para que lo veáis bien lo que vamos a comer te vas a retornar arriba no, ¿no? arriba no, ¿no? arriba es un azul esto normalmente se hace con otro tipo de rotulador ¿por qué? porque ahora cuando empiezas a darle con la Dremel como también con un poquito de temperatura y tal y eso te llevas el color si te lo llevas y no ves bien me quieres dejar pero no pasa nada porque como esto te hinchas a esto no es venga lo he marcado así como ya está no esto te comes hasta casi el borde ya con el cárcel abierto y se hacen 156 millones de pruebas ¿por qué? porque ahora cuando tú lo tienes abierto así de lado voy a abrirlo para que lo veáis si es que puedes ¿esto venía a cerrar así de casa? venía de casa venía así esto yo si le pego así fuerte parto la llave loco con todas las pruebas que me tomo ¿lo ha cerrado alguno algún pavo lo ha cerrado mira paolo filipo tiene pinta de paolo el italiano ¿a qué? ¿a qué? si lo tiene ¿de dónde? para el vecino para el vecino para el vecino oye ¿pero tú le vas a poner refuerzo al chasis? no ¿tú no? porque si la quieres de calle claro yo le he dicho que si quería la acción más de quita y pop pero dice pero no pasa nada mi motor va a pasar y me va allí toda su moto escucha el BB ya le ha puesto el manillar en el asiento alguna yo así que yo he hecho carambolas en una curva con cuatro tíos siempre me lo decía el papa me lo recordaba ajá las veces aquel que os caíste cuatro que los tiraste que cojones los tiraste a todos iba delante una cuatro y medio una dos y medio dos scooters una pit buy oye escucha que galleta escucha y esa pelea que hay por internet ¿cuál de todas? esto tiene que estar pulido esto tiene que estar rugoso esto tiene que estar porque yo sé que en la tuya está pulido eso hay de todo en la tuya en la imbatida está pulido pero luego no porque saca más caballos y está cuando algún día seamos mayores cuando algún día seamos mayores y tengamos un un banco de potencia podremos hacer bien la prueba y probar lo que va bien y lo que no ¿cómo lo haces eso? porque imagínate yo ahora cojo el motor de Félix le monto una insal y lo ultra pulo a espejo lo subo al banco y la pruebo vemos la potencia la curva todo vale de puta madre saco el motor desmonto y lo haré no lo haré no lo monto y lo vuelvo a probar entonces vemos si de verdad existe una diferencia porque yo de toda la vida he escuchado muchísimo que los cárteres siempre pulidos a espejo desde hace muchísimo muchísimos años aparte tú cogías algún motor que había algún preparador pero ciérdame si aportanme el favor sí aunque espérate que suena mi alarma entonces claro luego salió porque vamos esto de arenar aquí antes no se arenaba porque la gente no sabía ni que se arenaba entonces bueno esto supongo que esto es a base de pruebas la gente decía que la arena viva mejor luego gente que lo dejaba al bruto de la dremel ¿no? la dremel cuando terminas con una de lija pequeña que terminas o con una fresa buena conforme digamos lo habías terminado se había quedado devastado tilófino lo dejabas había gente que dejabas y gente que lo arena gente que no lo arena por cierto quiero dar las gracias al suscriptor que nos ha hablado y nos ha dado un mail de Josh 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 ¿qué? Josh y yo os digo porque enseñamos un cárter ¿vale? y nos dice Josh y entonces me ha dicho yo corría con una antigua tal no sé qué y tuvo un problema dice que he visto que tenéis arenado el alojamiento de los rodamientos del cigüeñal y se ve que el suyo se comió es que ahí está la granella o granaya como se llama que arena es muy bestia y te puede quitar material como alguna vez hemos enseñado tenemos una arena súper 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 fina siempre sí de acuarios si encima es de acuario que es más fina que encima vale un saco de sílice vale cinco pavos y nosotros usamos de acuario que vale 35 porque es un sílice que es polvo entonces que nosotros lo que nos hace es más limpia limpiar que de pasar en lo típico que yo me pongo imagínate un poquito de sílico en una junta yo me pongo a tirarle y me cuesta mogollón de que me la quite porque es un polvo muy pequeño entonces cuando yo le tiro aquí en los rodamientos por dentro simplemente limpio no quito absolutamente nada de material para que lo sepáis porque algún suscriptor más lo puede decir yo a este chico josef andrea se lo agradezco un montón que no lo hiciera porque hay datos que a lo mejor no sabemos y no lo decimos pues tienes toda la razón yo hay cosas que hay veces que no las sé y lo digo abiertamente tú hay cosas que no las aves y te las inventas yo nunca me invento nada aparte cuando muchas veces me va a hablar y me dicen tático escuchando me voy a tirar el pisto porque nunca lo he tocado no lo he montado o no lo he probado no nos tiramos el pisto de madre monta esto porque esto va que flipa no si no lo hemos tocado no lo hemos probado no hablamos pero una cosa una cosa si feliz sabe montar motores yo sé montar motores porque no nos dejas porque ha visto que a motores con una dremel en vuestra puta vida o sea porque mira pues feliz que te ha dicho del motor tuyo de circuito que lo tiene que hacer él y que ha dicho de los míos a ver a ver a ver él tiene experiencia yo no pero sabes montarlo igual que yo os voy a contar la experiencia de la dremel porque la dremel no es habéis visto que yo he marcado hasta aquí lo que vosotros hacéis es que cogeis que lo hace mucha gente esto es para que lo sepáis con los años lo aprendéis tú no has marcado hasta aquí y me cojo ahora esto es la dremel me cojo la dremel y hago y me como solamente este trozo vale me como ese trozo y ese trozo ya me lo rebajo hasta aquí no porque es lo que tú y mi dj hacéis bueno dj no porque no le son de tocar la dremel esto lo que juegas es con la rampa dándole la inclinación que tú quieres y la misma inclinación de un principio a fin no haces aquí un escalón que yo muchas veces monto y él y tienes un escalón eso ahí no fluyen bien los gases no tienen velocidad de gases igual que estas rampas de aquí estas rampas por ejemplo en los minarelli pasan mucho vale la caja de los minarelli tipo yo viene por aquí mucho más cerradas vale bien hasta aquí mucha gente lo mismo tiras aquí a comer y es una zona donde la agujereas tienes que tener muy controlables aquí por ejemplo malos y ya te ha hecho la bajada que es la que tú haces en un minarelli esto por ejemplo vosotros no lo sabéis mucho no lo conocéis le das la bajada aquí de la entrada de la caja de láminas es una de las curvas que se hacen y son cosas que vosotros no habéis hecho y no lo sabéis y no lo sabéis y faltan más eres y cuántos cárteres perdona perdona cuántos cárteres se os agujerea con un adremel ninguno de ninguno cuánto se os agujereado tú yo ninguno no hay más casos señorías porque a base de probar y saber dónde están los límites entonces bueno cuando montas aquí las alarmas de la siesta cuando tú montas aquí un cilindro no te comen directamente y dice no ya se hacen muchísimas 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 pruebas de tú vuelves aquí a montar vale y con pruebas voy a ponerte las espérate mierda de linterna vale tú compruebas que no tengas aquí un escalón compruebas que de aquí aquí el cilindro no tengas un escalón porque te puedes pasar y lo que haces es que un segundo volvemos ya está atrás suelto el botón nosotros hacemos que de aquí al cilindro no haya un escalón por eso tienes que ir comiendo muy poco a poco le tienes que quitar este tramo aquí sí porque aquí la visión del trabajo es más grande que el del malo sí yo os explico porque si tú te pasas de comer aquí lo que haces es que el escalón se lo estás haciendo al cilindro si tú rebajas mucho imagínate esto es el cárter pero esto es el cárter y el cárter lo tenemos aquí arriba yo rebajo con la dremel rebajo 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 hasta que lo dejo perfecto si yo me paso de rebajar el cárter acabo de hacer un escalón en el cilindro y no voy a retocar el cilindro abrir de aquí y luego de aquí no entonces tú tienes que ir con mucho cuidado de dejarlo que esté encarado todo perfecto exactamente sin escalón que pasa que eso tienes que tener mucho tacto y muchas horas esto no es si lo quieres hacer perfecto es vas abriendo poco a poco por eso digo que se hacen muchas pruebas es retocas un poco pones hostia está aquí ni tampoco más metes yo no sé que por lo menos que comerse ahí el claro porque ya no es solamente lo de hoy vaya coño tú tienes que comerte tiene que quitarle un hueco gordo ahí efectivamente tanto arriba como abajo aquí tú tienes que comer voy a marcar así más o menos y también a grosso modo tendremos que ver aquí a cierta voy a marcar así más menos lo que deberíamos de comer y abajo abajo hay escalón un escalón entre menos la ambición esa esquina de aquí está es lo que te acabo de marcar manu esto de aquí porque tú esto tú te comes todo esto y te comes todo esto entiendes entonces está aquí haces esto abierto hasta aquí igual que está aquí te comes hasta aquí y te lo traes hasta aquí vale todo eso lo que no lo sabía entonces tienes que comer es lo mismo que tienes que ver si te molesta que no estás cara el problema que tiene el jabón esta puta mierda que es más pequeña caos los tapos con un mástica con pasta un mástica de está aquí para hacerlo más pequeño que la verdad que abrirlo de aquí me parece una burrada hablaré con algún amigo preparador que también lo que pasa que esto esto como habla él como ha dicho el misma muchas veces que este cilindro haces así lo dejas caer y son 37 caballos no entonces entonces tú muchas veces te crees a lo mejor que le vas a sacar más o que tal y con esto soy la hostia lo voy a preparar porque voy a retocar de aquí voy a retocar de aquí voy a jugar de aquí y cuando lo metes en verde 38 tienes 32 de verdad 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 tú estás y te crees que le vas a sacar más potencia muchas veces retoca sin la cara tan peoras entonces claro yo no sé si este cilindro está hecho para este cárter con la admisión así me parece muy raro porque es totalmente aquí es exclusivo para este cárter pero pero sabe lo que pasa que al haberle dado los transfer los transfer de carga tan 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 grande porque esto sabes por qué no tiene la misión tan grande porque al hacer los transfer de carga de aquí tan grandes no pueden sacarle tres atrás para la admisión entonces claro hacer una misión digamos grande más cónica al final acaba siendo un embudo al final lo que hace este le vas a meter mucho gas de tal pero al final la salida por donde la tiene es pequeña no tiene este transfer de carga entonces perdón de admisión entonces a lo mejor los de carga los han hecho más grandes para jugar ahí pero claro que no me gusta cómo encaja este con este es otra cosa así que ya os desvelaré cómo va ese tema de momento por aquí hemos empezado a marcar tengo que me tienen que llegar gafas de protección por cierto amazon estáis tardando mucho y empezaremos aquí a retocar empezando a abrir poco a poco y os y os pruebo y os digo a ver cómo va el asunto vale manínez no sé si sacó la breve porque ella se nos ha hecho tarde entonces esto seguramente sea en el próximo título voy a cambiarme sí porque si hay que tocar otro motor tipo como el de feliz malo y una cosa tiene que tener mano porque a mí me hizo un motor y se pasó hizo un boquete por la parte de arriba que tenemos que poner la nota de esta cuerda le hiciste un boquete a félix no lo sé cuál es el tpr que hicimos abriendo y lo pasamos para arriba que pusimos y no usimos de la que pasó es decir bueno feliz llevamos un cilindro y tal que creo que no sé si era un 308 no me acuerdo qué pasa que ese cilindro tenía la admisión de aquí super grande entonces ese cartel de feliz lo que hacemos lo que lo que vimos fue que más estuvimos haciendo pruebas con el carter y tal y cerramos con con pasta no más de que no más que cada esta de mierda entonces claro comprimimos más el cartel pero el cilindro lo hicimos estaba muy abierto lo abrimos un poco más de admisión qué pasa que luego feliz se compró un top de aluminio claro los primeros que salieron de aluminio entonces qué pasa que imaginaron la admisión de feliz la abrigo la abrimos así de pintarme ya mi cartel está súper bonito a la dibujo una habilidad lo abrimos mucho qué pasa que porque el cilindro era muy grande cuando compramos el top pusimos el top y la admisión que trae el top era más pequeño entonces ponías el top y el top llegado por aquí y por arriba se abría el cárter claro feliz no quería cambiar otro cárter porque tenía así voy a montar no tenía tocar te quería hacerlo y entonces rellenamos todo eso con neural lo planificamos y lo dejamos plano para que el cilindro apoyarse bien y la parte de arriba estuviera tapada y ese cilindro sigue vivo y para el pueblo y se lo monta entero a las pipas a mí no le falta nadie ni daniel riquiardo no así es y hombre está aprendiendo conmigo la que davis no le enseña que te he dicho que te he dicho de hecho no te va a dejar usarla lo primero es que el cable de la arenadora que va por ahí lo tienen metido para allá y no te va a dejar ponerlo ahí vamos a ver mongolito a ver qué parte no entiende que si arenas y salta pintura obstruye la pistola y no tira arena la pintura no salta no salta la pintura no tiene piernas para saltar el aire estás estás calentando a las followers estoy refrigerando para los que te ha pasado con las que han venido a venderte una línea de teléfono al final y le hemos estado ahí tirando la caña fuerte ayer me llamaron a mediodía pero me estaba haciendo duro y no se lo cogí de eso ya han vuelto a verme al final de sus números personales agregado le he puesto maría vendedora que se ponga un corazón si le hemos estado tirando la caña hay un chito ahí que me va a cenar de mi boni me ha llegado mira la aguja del flotador el alojamiento la junta de arriba lo que sujeta la guillotina al cable con la guillotina y una guillotina nueva esto para ponérselo al pequeño diablillo de mantenimiento que lo tengo por el cual está guardado donde lo tengo cuando tengo en la llave claro esto me lo ha mandado mi cuny que es nuevo dios está nuevecito mira veis lo que os digo nosotros arenamos arenamos con una arena tan fina que lo que te lo hace es limpiártelo no te quita absolutamente nada de material entonces lo tengo aquí que me la manda mi cuny nuevo puliremos por aquí dentro y puliremos la parte trasera también le daremos un poquito de pulido por aquí vale marines pero pero esto lo veréis lo veréis en el capítulo 1 o 2 de la yo de la de la yo está todo aquí en el pero así vamos calentando y os lo decimos bueno el vídeo pásate con tu mv y te llevas el cárter y el m hr y así me lo mandrinas y me lo traes sí porque hay que meter hay que meter el cigüeñal si no no el cilindro las patas del cilindro no entran en el cárter pásate david y en vez en no solamente vengas a las ocho y media cuando estoy cerrando y me tengas aquí media hora de charreta 20 20 y me coge el cárter y te lo llevas vale bueno yo sé que a lo mejor ha sido un vídeo un poquito técnico sobre todo por parte de david pero los miércoles vamos a hacer esto pero vamos a hacer más vamos a hacer más hoy ha sido un poquito también llevamos mal de hora en fin no ha sido el tanto aviso ha tenido que ir a que le diera al hospital muerto que le dieran una cosa entre una cosita y otra pero bueno vamos los vídeos que sepáis que esto no se queda parado que lo dijimos hace unos días que era lo que íbamos a hacer y ya veis que ya hemos puesto que todos los miércoles se come aquí en el taller para darle a esto parante y esto ya es ley los miércoles taller nos vemos ah